aquí no, no aquí no eh, bájate, 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 bájate ¿tú está grabando? ¿no está grabando? ¿no me lo bueno? Cámar, ¿estás a un móvil aquí? Sí, sí, cámar, aquí no me te voy Espera, 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 a ver, fueron tanto... Pero coge la alta, eh, una, una, dos, Maranguillo, un querido de esos... No pero coge la alta, tú áltima, chiqués pero alta, eh, una Espera, espera, espera Venga, una de esas, te voy Fueron tantos los momentos que la amé Que siento tus caricias y su olor está en mi piel Cada día la oradora, tú a mí Me cubría de peso entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted No, dígale Halle Genial